En México somos alrededor de 33 millones de jóvenes, es decir, representamos la tercera parte de la población. Pese a nuestro peso demográfico, nuestras voces y reivindicaciones no están siendo del todo escuchadas, al momento de delinear los rumbos por los cuales caminan nuestras sociedades. Es claro entonces que solo a través de la organización podremos visibilizar e impulsar nuestras aspiraciones. Estamos impulsando un paradigma de juventud que conciba a las nuevas generaciones como actores indispensables en la producción de innovación y conocimiento. Nuestro propósito es lograr la transversalización del tema joven en todos los ámbitos de la vida pública y de los derechos humanos. La juventud es una etapa de la vida formativa, creativa, de grandes retos, de sensibilidad y de razonamiento de problemas. Pero el que es joven tiene una obligación porque tiene más posibilidades de comprender los fenómenos sociales y económicos, así como también las realidades del mundo. La obligación de ser un factor dinámico del proceso de cambio, pero sin perder de vista los principios, valores y distinciones sociales de la realidad en que vivimos. Se avecinan tiempos en los que encararemos múltiples desafíos. Sería inaceptable que ante la emergencia nacional las juventudes prolonguen su participación decidida. En efecto, tienen razón quienes dicen que las y los jóvenes somos el futuro. Lo que les falta decir es que sobre todo somos el presente. Tenemos que dejar de empeñar nuestro protagonismo en un futuro remoto, retomando lo mejor de las luchas y resistencias que nos precedieron. Hoy somos los agentes predilectos para impulsar la transformación social. Por tal razón presento este punto de acuerdo. Muchas gracias.